Buenos días, me llamo Sabrina Fabi y soy una dermatóloga que practica aquí en San Diego. Hoy día vamos a tratarla a una paciente que es latina, de Brasil, que tiene muchas manchas en el cutis. Ya está en sus 35 años, pero con la edad se ven manchas, no solamente por el sol, pero también porque las células ya no cambian como deben cambiar. Lo que vamos a usar hoy día es un láser que se llama Resurfix. Es lo más nuevo que ha venido al market, que decimos, y básicamente es aprobado para el tratamiento de las arrugas por los ojos, pero también para mejorar la textura del cutis y mejorar la apariencia de la piel. Con solamente un tratamiento uno sí puede apreciar algo bueno en el cutis, pero verdaderamente a veces la gente necesita hasta dos o tres tratamientos. La paciente que van a ver ha tenido uno ya de tratamiento, está un poquito rosadita porque le hemos podido crema anestética para que no sienta nada. Van a ver que el tratamiento solamente toma 15 minutos, no hay dolor, y después del tratamiento está un poquito rosadita la cara, pero después de dos días ya no está rosada. Inmediatamente después del tratamiento el paciente se puede poner maquillaje, no hay tiempo bajo en ese sentido, y es algo muy fácil para prevenir lo que ya comenzamos a ver con la edad, que es el colágeno que ya no está estimulado y que ya no se está formando, y también para mejorar lo café y lo rojo del cutis. Aquí tenemos a nuestra paciente que es brasilera, y básicamente lo que vemos en todos los latinos es que con tiempo las manchas cafeses vienen sobre la piel, y los fotos faciales que tenemos y que son excelentes en remover muchas de esas manchas, a veces no también ayudan con el sentimiento del cutis, en hacerlo lucir más brillante, y no ayuda con las arrugas. Entonces con este tratamiento que vamos a usar hoy día que se llama Resurface de Luminous, podemos tratar esencialmente las arrugas y la textura de la piel, en adicional podemos agregarlo al foto facial, que todo está en una máquina para dar a este paciente un tratamiento excelente y completo. Resurface de Luminous,